Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están mirando, acá estamos, nueva reacción con el equipo de Puentes, vamos a estar reaccionando los videos de EPA, estamos conectados con Benicio, que ustedes ya lo conocen, evidentemente, porque ya estuvo en algunas reacciones, hola Bení, ¿cómo vas? Hola, perfecto, y hay un perro ahí que está sonando de fondo, es el perro de Alan, Alan saludamos ahora, ¿cómo estás Alan? Hola, bien, hola, perfecto, y está Pablo también que se sumó en el día de hoy, hola Paula, ¿me escuchás? Perfecto, ahí estamos todos al aire, entonces vamos a empezar a compartir una reacción con todos ustedes, vamos a ver un video del programa EPA, vamos a hablar de Murga, de Murga vamos a hablar, Así que mira, ya nomás, automáticamente, les pongo al aire el video, así lo vamos compartiendo con todos ustedes, y lo vemos Empecé para distraerme como un pasatiempo, y me fue gustando, y me fui quedando, y acá estamos Ay, mira cómo empezamos, apareció esta señorita con su vestuario, a ver, le pregunto, por ejemplo, a Benicio, Benicio, ¿tuviste alguna relación con la Murga? ¿Estuviste cerca de una Murga? ¿Participaste de una Murga alguna vez en tu vida? Es como un festival, claro, porque en mi ciudad todos los años se festeja la, bueno, en toda la provincia de Río Negro se festeja la fiesta del petróleo ¿Y se hacen la fiesta del petróleo? ¿Y salen murgas a la calle, Benicio? Acá no he visto tanto, en Río Negro, pero en Mendoza, que está la fiesta del vino, sí, hay muchas Perfecto, en el caso tuyo, Alan, ¿tenés alguna relación? ¿Estuviste en una Murga? ¿Viste alguna Murga alguna vez? Yo he visto una Murga, pero nunca he estado, no me acuerdo mucho, pero sé que he visto una Murga Ah, sí, y por ejemplo, ¿te gusta? Mirá, acá solamente estamos viendo la galera, esa azul Tu Murga, la que vos soñás, que algún día podés llegar a tener, ¿sería de color azul o qué color sería, Alan? No sé, porque a mí nunca me ha interesado mucho la Murga Pero si tuvieras una Murga, ¿de qué color le pondrías la ropa? Porque... ¿Eh? ¿De qué color le pondrías la ropa si tuvieras una Murga? Está bien, está bien, está perfecto, no le interesa la Murga Muy bien, y tampoco le interesa pensar que podría llegar a tener una y pintarla de algún color Vos, Pablo, por ejemplo, si tuvieras que pensar algún color para tener una Murga No importa si te gusta o no te gusta la Murga, ¿de qué color le pondrías? Yo le pondría un azul y amarillo ¡Eso! ¡Esa contestación quería! Ya me digas nada, ya me di cuenta por qué es azul y amarillo, ¿no? De Boquita No, de Rosario Central ¡Ah! ¡Mira vos! No, no, juega, juega, juega Muy bien ¿Y alguna vez tuviste, viste una Murga, Pablo, o no? Sí Sí, varias veces Varias veces, bueno, vamos a escucharla a ver quién nos cuenta Mi nombre es Valentina Pirico, tengo 20 años y formo parte de la Murga desde chiquita, desde que se formó hace unos 12 años, capaz Y está bueno, ¿no? Porque ella hace mucho que está en la Murga, se formó hace dos años y ella está dentro de esos dos años Benicio, en tu caso, ¿no te hubiese gustado formar parte de un carnaval, desfilar en un carnaval, por ejemplo? Uy, yo en un acto de la escuela creo que nos hicieron participar en uno, no me acuerdo muy bien, pero sí, me gustaría ¿Te gustaría? ¿Te gusta, Alan, el sonido que tiene la Murga? Sí, sí, es muy bueno, a mí me gusta mucho la Murga Ahora te gusta la Murga, recién no le interesaba, pero ahora le gusta la Murga Pero hay dos estilos No, 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 hay una diferencia, porque una es gustar y otra es no querer participar en uno No querer participar Hay dos estilos de Murga ¿Saben que hay dos estilos de Murga? ¿Cuál? Está la Murga Uruguaya, que comúnmente lo vemos en un escenario Y hay cantantes en su mayoría y solamente hay tres instrumentos Y después está este tipo de Murga que se usa mucho en muchos sectores de Buenos Aires principalmente Que desde ahí viene con el ritmo de marcha camión, le llaman así cuando te lo explican Que es este tipo de Murga que anda por la calle, se va bailando, haciendo todo ese ritmo ¿Ustedes han visto la Murga Uruguaya, por ejemplo? ¿Paulo? No No, no, yo no No, y Boanicio tampoco Tampoco Es solamente esta la que han visto Perfecto La seguimos escuchando entonces Yo empecé bailando, me gustó más la parte de percusión y por ahí la presentación hacía un poco de las dos Y hay muchas cosas que hacen la Murga, esta Murga, este tipo de Murga, marcha camión que se lleva a la calle Se le ponen zancos, se le ponen malabares, se le ponen alguna persona que haga swim ¿Han hecho alguna cosa referida a eso o no? De esas que yo acabo de nombrar, Benicio en tu caso No No Nunca, 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 y vos por ejemplo Alan No escucho muy bien, ¿puedo repetirlo? Si alguna vez te ha tocado decir, che, en el colegio me hicieron andar en zancos, me hicieron hacer malabares No, nunca No, nunca Pablo, en tu caso Eh, sí, yo hago malabares ahí, de vez en cuando Perfecto, ¿qué tipo de malabares hace? Contame, 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 a ver si lo podemos sumar a la Murga que estamos organizando acá con Alan Eh, no, lo básico, naranjas con limones, pelotitas Pero muy bien, muy bien, y vos Benicio nunca probaste hacer por ejemplo malabares, como hace Pablo ¿Sí? ¿Sí? ¿Y con cuántas hacer? O sea, nunca así en la calle o algo, sino en mi casa Una vez me salieron con tres, de suerte ¿Con tres? Sí, pero me salieron tres nada más Con tres y de suerte, perfecto, lo seguimos viendo y escuchando, a ver Tiene re nerviosa Tenemos varias canciones de crítica a lo que queremos decir, pero lo decimos en canciones Es como que hacen una proyección con las canciones, de lo que ellos piensan, de muchas cosas que pasan en su lugar, en su ciudad, en la provincia, en el país ¿Y por qué no en el mundo? ¿Tienen algún recuerdo de haber escuchado alguna canción así de Murga, un pedacito nomás? Que hayan escuchado y que se acuerdan de que hablaban sobre algo en particular, qué sé yo, por el cuidado del agua Hablaban de, no sé, de lo mal que se hace el cuidado del ambiente ¿Escucharon alguna canción así o no? ¿Algo que tenga que ver? No No No, no No, Alan tampoco y Pablo tampoco Por ejemplo, Benicio, si vos tuvieras que hacer una canción para hacer una crítica social ¿Sí? Sobre algo que está sucediendo ahí en tu ciudad ¿Cuál sería? A ver, la primera que te sale, no importa si va a ser la canción de verdad Pero la primera que te sale, ¿cuál sería? ¿De qué hablaría? De la contaminación De la contaminación, perfecto Alan, en tu caso, si tuvieras que escribir una canción, ¿de qué sería? ¿Cuál sería tu manifestación? ¿Cuál sería lo que vos querés expresar? Estamos jugando, Alan, estamos jugando La verdad es que no tengo ni idea Perfecto Pero podríamos hacer una canción sobre los adolescentes que no tienen ni idea Eso está bueno Porque hay muchos adolescentes que no tienen ni idea Y está bien, yo también cuando fui adolescente no tenía ni idea Y ahora tengo 42 años y tampoco tengo ideas Eso es lo peor de todo, ¿no? Pablo, vos de qué harías una canción, por ejemplo De boca ¿De qué harías, Pablo? No, de el cuidado del agua El cuidado del agua, es fantástico Y vos, ¿hacés eso del cuidado del agua en tu casa? ¿Se lo transmitís a tus amigos eso del cuidado del agua? Sí Un poco sí, un poco no Sí, sí Un poco sí, un poco no Perfecto, un poco sí, un poco no Seguimos viendo Seguimos viendo Gente que lleva alegría con la murga El carnaval es algo que me encanta Tienen murgas de muchos lados Y conoces otra gente con distintas historias Y muy bueno El carnaval Qué hermosa palabra carnaval, ¿no? Carnaval toda la vida ¿Escucharon esa frase alguna vez o no? Sí Carnaval toda la vida ¿Qué es lo que más les gusta del carnaval? Benicio, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? Por ejemplo, yo cuando era chico Lo que más me gustaba del carnaval Era tirar bombitas ¿Vos, Benicio? La música La música del carnaval ¿Es lo que más te gusta? Sí Muy bien Alan, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? Sí, la música también La música también Y Pablo, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? Para mí, tirar espuma ¿Tirar espuma? ¿Tirar espuma está bueno? Sería la pregunta ¿Está bueno tirar espuma? Sí, sí ¿Sí? O sea que le gusta la espuma loca Y llenar a la gente de espuma Eso es lo que más le gusta Y los vestuarios que usa la gente en el carnaval Cuando desfila, ¿no les gustan? Sí Sí, son como tropicales Sí, sí Son como tropicales Son como tropicales Es un buen detalle Alan, ¿ibas a decir algo? No te escuchamos No, yo decía que sí, sí También porque Sí, me gustan los disfraces ¿Te gustan los disfraces? Perfecto Seguimos escuchando Ahora de grande Me pongo a hacer un análisis A prestar más atención Y a lo que hacía la murga Y de chica Como ya dije Era un pasatiempo Nomás no tenía ni idea De lo que trataba la murga En el sentido de lo social En el sentido de ayudar a la gente Y ayudar a los mismos chicos Que vienen de afuera Y hacerlo sentir En un lugar familiar Te hacen sentir Que sos uno mismo No te excluyen Vos venís acá Y sos vos ¿Qué quiere decir acá Cuando habla del trabajo social De la murga? ¿Alguno se hace una idea De qué está tratando de decir? Porque dice que te traten como igual En lo bueno del trabajo social Que se genera ¿Qué se imaginan, Pablo Que está tratando de decir? Creo que habla un poco más De uno también Y de lo que representa Quiere decir Que es lo que representa También una murga Sí, sí, sí Pues Y Dale Dale, Pablo Y Es lo Principal Yo creo que También lo que hace En una murga Es lo principal Que hace una murga Esto de la integración Me parece que va Por un poco Por la integración ¿No, Benicio? Sí, yo creo que una murga Es la Es como una persona Representándose Y soltando Lo que siente Ah, qué buena frase Qué buena frase Y qué bueno ¿Por qué? Porque la gente va Y suelta Lo que siente ¿En qué sentido? Y lo que qué Y que se expresa Sus gustos Y todo en general Se suelta Y hay como una liberación ¿Verdad? Sí, es como un hobby Pero que no va a ser Todos los días Porque, bueno Y a vos, Alan ¿Qué te parece que va Ese trabajo social Que ella plantea? Eso social Que ella plantea Esto de relacionarse Con gente Que está en la misma También puede ser, ¿no? Sí, podría ser Pero la verdad Es que de vuelta No tengo ni idea Está perfecto, Alan Está perfecto Muy bien Y ahí terminó El proyecto Murga Y nos tendríamos Que ir bailando murga ¿Cómo sería Bailar murga sentados? A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo harían Para bailar murga? No, no sé Así con las manos Tendría que ser Así con las manos Mira, los voy a poner A todos acá Así los veo a todos Y nos vamos todos Saludando Y bailando Múbrica así sentado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!